Hemos querido recuperar de ese baúl, de repente todo lo antiguo, y la verdad que le hace honor aquí a la venta, al paso de lo que era la venta antiguamente, hace ya 10 años, que era paso de mariscaoles, y hemos querido recoger un fregón que se hacía por las calles de la isla, porque antes no había WhatsApp, ni Facebook, ni había e-commerce, ni cosas de estas. Entonces, los mariscaores cuando salían de mariscar tempranito, tempranito a las 5 o las 6 de la mañana. Aquí hay una anécdota de la venta muy graciosa que estuvo una vez aquí Manolete, el torero. Manolete vino al cuarto de ahí de los toreros que tienen aquí ellos, tal de camarón, pues este de aquí. Y Manolete la cogió mortal. ¿Qué pasa? Que como era de taco duro, Manolete, yo creo que era de los pocos que tenían billetes de España, pues cogió en la puerta de la venta, y se puso con unas pocas botellas de aquí, y con las perras chicas, y yo le dándole a todos los mariscaores que pasaban a mariscar a las 3 o las 4 de la mañana, después de terminar la huelga aquí. Y imagínate que se vio en la isla cuando se enteraron que Manolete estaba regalando anís y dando dinero a ellos los mariscaores. Esto era la penitencia del Medinaceli, increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, claro, los mariscaores, pues tenían que ir a las calles, y antes el marisco se vendía pues pregonando. Se ponían por las calles, empezaban, niña, las bocas, los camarones, nada más. Y hemos querido recuperar un pregón que tiene Alvarito de la Isla, que es un carta, o también antiguo, de San Fernando, que reflejó muy bien ese pregón en unos tanquillos. Entonces nos vamos a, nos va a este perla y nuestra Carmen la chica, para que disfrutemos todos esos cartes antiguos en la cocina. Así que fuerte aplauso y ahí ya. Vamos allá. Como no se le toque las palmas, se quede palme en la infección y eso. Gustavo, ¿cómo se nota que eres de la isla? No, 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 no. Ya llegaba el maricayro con su rica mercancía Ya llegaba el maricayro con su rica mercancía La boca y el camarón La boca del camarón La boca y el 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 camarón que se va a morir claro La saltanció, chabadito, escuchaba mi prego y le decía a su madre ¡Vamos a matar el balcón! Tramigo la boca más fresca la boca y el camarón ¡Por eso que esta lice, niña, guapa, que esta lice, niña, guapa, que escuchaste mi prego! ¡Marica! ¡Anda! 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 Señorita Señorita que Dios quiero ver esta carabondita ¡Mariquero! Yo te traigo la boca más fresca por poco dinero ¡Ay que bien y que bien y se va que se va que se va que se va mariquero! ¡Ay que bien y que bien y se va que se va que se va que se va! ¡Que se va mariquero! ¡Con la toma y el invito! ¡Gracias! ¡Gracias!